Mamá Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Cuando suenan los tambores la rumba se alborota Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Y con el veintiuno repartiendo hasta lo que sobra Mamá no quiere que ellos jueguen a la pelota Por eso escucha la rumba que te hemos formado ahora ¡Habla en la fe! Mamá no quiere que ellos jueguen散 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!